Esta es la historia de Victoria. La historia de Victoria de cuando dejó de ser Victoria y empezó a ser Alma. En esta historia hay tierra. Chao, Gaby, en la calle de la papi, eh. Hay un tren. Chao, Gaby. Trenzas. Una rayuela. Ningún río ni mar. Algunas penas. Cartas. Cartas que quedaron pegadas en un espejo. Gracias por la cosa que nos mandaste. 18 de noviembre. La Gaby está de linda. Quiere salir, reina de la cosecha. 7 de abril. Y el azar. Y, piba, ¿qué nombre te querés poner? Alma. Me quiero llamar Alma. Ando llorando pa' dentro, aunque me rica pa' afuera. Así tengo yo que vivir esperando a que me muera. La Gaby. La Gaby.